Hola gente de Youtube como están, espero que muy bien, el día de hoy les traigo la parte 2 de Izuku el dios de las pesadillas. También quiero decir algo, que esta historia esta inspirada, en la historia de mi buen amigo Black Z59, la historia que Black Z hizo, es la de Izzy y el dios de las pesadillas, así que agarre inspiración, de su historia para crear la mía, pero bueno, sin nada más que decir los dejo con el fic, ninguno de estos personajes, música o vídeos, que aparecen, no son míos, son de sus respectivos autores. En el capítulo anterior, Izuki tuvo una sensación de que ella se sentía observada, obligándola a correr por el miedo, que sentía en esos momentos. Mientras que el ser que la observaba, era Izuku el que observaba, en como su hermana corría de él, era algo, que Izuku le provocaba más en asustarla. Pero él se iría dejando a la peli verde en paz, después de unos largos minutos, Izuki llegaría al agua, con un rostro que representaba miedo, pero esta sin perder más tiempo se dirigía a su salón, para que por lo menos se tranquilizara, al llegar los pocos de los que estaban en el salón, veirían a Izuki, con una mirada de nervios. Haciendo que los del salón se quedaban con dudas, del por qué Izuki llegaría de esa manera, pero la peli verde, se iría a su respectivo asiento, con normalidad, causando que los demás se quedarán con más dudas. Pero Momoya o Yorozu, quien era amiga de la peli verde se acercaría, a ella para saber el por qué habría llegado así. Momo. Oye Izuki, ¿qué pasó por qué llegaste con ese rostro lleno de nervios?, preguntaría Momo, hacia la peli verde, Izuki. No quiero hablar de eso, diría la peli verde, tratando de desviar el tema. Momo. Vamos Izuki, te juro que no se lo diré a nadie, solo quiero saber el por qué llegaste así, diría Momo con una sonrisa, para tratar de tranquilizar a la peli verde, Izuki. Está bien Momo, te diré el por qué llegué así, mientras que Izuki le explicaba a Momo del por qué habría llegado así a la UA, Momo. Entonces dices, que la calle en donde venías, sentías que alguien te observaba. Diría Momo hacia la peli verde, Izuki. Si pues siéndote sincera, tuve que correr porque, sentía que era inútil pelear contra él, diría la peli verde impotente por lo último, Momo. Bueno si quieres, al terminar de clase si quieres te acompaño a tu casa, para que sientas segura y tranquila, diría Momo hacia la peli verde, provocando que ésta se tranquilizara, Izuki. Gracias Momo, diría la peli verde con una sonrisa, al terminar las clases, Momo acompañaría a Izuki a su casa, haciendo que la peli verde, se sintiera segura, por la presencia de la peli negra, Izuki al llegar a su casa, ésta le agradecería a Momo, por haberla acompañado. Después de despedirse las dos, Izuki entraría a su casa diciendo que habría llegado, pero no recibiría respuesta, haciendo que Izuki se preocupara por su madre, por lo cual ésta iría al cuarto de su madre, para ver si estaba dormida, pero al abrir la puerta del cuarto de su madre, lo que vio, asustaría mucho, viendo a su madre Inko, en una esquina del cuarto, con los ojos con ojeras, Izuki se acercaría a su madre preocupada, Izuki. Mamá por qué estás así, preguntaría la peli verde a su madre, Inko. No quiero dormir, esos ojos rojos, diría Inko asustada, pero al ver a Izuki, ésta rápidamente le daría un abrazo muy fuerte, haciendo que Izuki se confundiera, pero correspondería el abrazo de Inko, Izuki. Mamá me puedes decir por qué estás así, diría la peli verde a su madre, Inko. Verás hija, no sé si ya sabrás que en esta semana se han reportado muchos suicidos, Izuki. Si mamá, ya sé sobre eso, diría la peli verde hacia su madre, Inko. Verás hija, la razón por la cual las personas se suicidan es porque, estamos viviendo una horrible pesadilla en nuestros sueños, diría Inko seria y a la vez asustada, Izuki. Mamá me puedes explicar, como que en tus sueños vives una horrible pesadilla, diría la peli verde curiosa Inko. Verás Izuki, cuando yo dormía, me encuentro en una habitación, pero tengo una linterna, en mis manos, pero Inko yo no podría continuar, viendo que en la puerta, a un ser animatrónico, que era un oso de color negro como la misma oscuridad, y con unos ojos rojos. Inko al verlo diría, ya déjame en paz, diría Inko, alejándose de Izuki, Izuki bastante extrañada voltearía a atrás suya, viendo a nadie, y fijaría su vista otra vez a su madre Inko. Bien espero, que les haya gustado este capítulo, si quieren la siguiente parte de esta historia, háganmelo saber en la caja de comentarios, ah, casi se me olvida, sé que este capítulo es muy corto, espero y me disculpen por eso, pero sin nada más que agregar, hasta la próxima. ¡Gracias!